hola buenas tardes hola buenas noches estamos mal en el arroyo de la miel mira estamos en el puerto y abajo vamos a cenar por ahí algo vamos a cenar por aquí vamos a cenar por aquí vamos a cenar por aquí estamos en el Mar del Mar del Arroyo de la miel vamos a enseñar algo espectacular mirad que espectacular es el restaurante super 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 car está muy chulo está muy chulo vamos a cenar por aquí de todo un poquito de dinero un guavo, un osciglio, bonito y ahí estamos cerca del mar la playa, gusto de la playa mirad que vista bonita una maravilla aquí estamos Bianca Salute ella es mi sobrina aquí estamos para cenar aquí está Rodi allí está la línea aquí estoy y vamos a cenar junto a este restaurante chulo como ha visto está muy bien está muy bien la maravilla es que sabía que venía y se quedó en el día está muy chulo ya gracias